Yo venía ahí por mitad de la calle caminando, vienen dos motos, una atrás de la otra. La primer moto me dice que me quede quieta, me grita mientras se me va acercando, me dice que no corra, que me quede quieta. Ahí es donde yo empiezo a correr para acá, pero la otra moto como que me encierra, no me dejaba pasar, por eso doy vueltas que voy y vengo en el video. Fue media cuadra que me corre queriéndome agarrar desde la moto la mochila, yo tenía la mochila colgada y un bolso. Desde la moto, cuando ya veo que intenta manotearme varias veces y que no para, lo primero que pienso es que me va a agarrar y que me va a arrastrar, entonces ahí me largo todo y dejo todo. Llega desde la moto a correrme un poquito más y ahí es donde viene el auto, que yo siento que ese auto fue el que me salvó de que me sigan persiguiendo, y el auto como que se le viene encima y ahí sí, recién agarran el bolso, se asustaron y se fueron, el bolso del piso, pero en un momento es como que vuelve. Yo intentaba escapar, por eso doy tantas vueltas, porque mi primera intención fue irme para Juan José Paso. Cuando la otra moto me intercepta, que no se ve creo, pero es la que no me dejaba pasar, ahí vuelvo, intento volver de donde venía, que yo iba acá a la vuelta, era media cuadra más nada más. Ahora, lo que observamos también es esto que vos decías, un auto que intenta atropellarlo o chocarlo para que frene. Yo gritaba, pedía auxilio, que me soltara, pedía auxilio. Lo que intentaba la moto era arrancarme la, tironearme la mochila que yo tenía colgada, y ahí es donde grito, auxilio, y grité mucho, mucho, y el auto desde la esquina ve toda la situación y viene rápido. Yo no sé si la intención fue tirarse arriba de la moto o no, pero era como sacármelo de encima, porque no dejaban de perseguirme, eso fue lo que vio el auto también. La intención era robarte sí o sí, más allá de tus gritos, tu desesperación, de tirar este bolso en el medio de la calle. Sí, 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 porque si no, no me hubieran corrido media cuadra. Lo único que me decía, quedate quieta, no grites, no corras, no corras, quedate quieta, no grites. Eso es lo que me gritaban que no se escuche en el video, pero todo el tiempo fue para que me quede quieta. Y yo lo único que atiné ya con tiempo, cuando vi que la moto, no había nadie en la calle, la moto se me viene encima, fue salir corriendo. Lo que no vi que la otra moto estaba atrás y como que me frenaba el paso. Por eso vuelvo, voy y como que quiero volver para allá. ¿Tacan en grupo estos motochorros? ¿De a dos? Eran dos, todo vestido de negro, con casco, que me llamó la atención todo el casco, lentes negros, no se veía nada. Una moto muy grande, de color azul o negra, pero una moto muy grande, no era una moto chiquita ni nada. A la vista, y yo que los vi de lejos, parecían gente motoquera que venía vestida todo como para andar en moto, toda cubierta, con casco, lentes, campera negra, ningún dato como para identificar a nadie. ¿Qué es lo que te llevaron? La cartera con documentos míos, de mis dos hijos, la tarjeta de débito, anteojos de sol, celular, que es lo que más lamento. Bueno, lo que uso, artículos personales, todos los maquillajes de un portacosmético, mi recibo de sueldo con mi documento. Eso es lo que tengo miedo ahora, que pase algo. Ya está hecha la denuncia y todo, pero todo lo que podían robar de una cartera, de alguien que se va a trabajar nueve horas afuera y necesitaba todas esas cosas. Tenía de todo, sí. El susto, el temor, obviamente lo percibiste. Ahora, cuando observaste ese video, ¿qué sensación te generó? Bueno, en realidad lo vi de que me llegó a través de un grupo que ni siquiera nosotros estamos como viralizado. Me dio más miedo todavía, como que me vi la cara, me acuerdo lo que sentí, pero me vi la cara corriendo y no había dónde escapar. Intento, lo intentaba ver para ver si hubiera podido zafar o hacer algo, a ver qué hice mal o qué hice bien para evitar el robo. Y la verdad que venía por en medio de la calle y la moto no te da lugar a escaparte. Todo esto abierto, no había dónde correr porque la moto te corre. Eso fue, como que buscaba ver dónde me podría haber metido para que no me roben. Apenas los vi, salí corriendo. No es que me quedé o que me agarraron contra la pared ni nada. Cuando vi que se me venía, que venía para mi lado, salí corriendo y me persiguieron, que es donde me persiguen, para este lado. Te tocó a vos, pero da la sensación que sos el reflejo de lo que le pasa haciendo de Rosarenos por día y en cualquier barrio. Acá siempre hay mucha gente. Es raro que te agarren, creo que ha habido algún tipo que han querido robar y enseguida los vecinos se le tiran encima. No es algo que permitan. Por suerte son bastante unidos. El tema es que a nosotros hace seis meses nos desvalijaron la casa. Entonces yo ya estoy con ese miedo. Acá donde nosotros vivimos nos robaron todo. Nos estábamos por mudar y se llevaron todos los materiales de construcción, el baño completo, banitor y grifería, desde cerámicos. Bueno, nos desvalijaron la casa. Entonces ya venimos como muy sensible con el tema. Si bien hay grupos de vecinos, enseguida salieron los vecinos con los gritos y todo, pero bueno, con los vecinos solo no alcanza. Tiene que estar mal la policía. La policía en ese momento los apresó adentro de mi casa robando, pero bueno, habían hecho varios viajes y no pudieron encontrar nada y no se pudo hacer nada. De hecho se fueron libres ese mismo día, así que ya como que estamos descreídos sobre todo de la fiscalía y de la policía. Pero el que actuó mal en ese caso fue la fiscalía, que los dejó libres con documentos falsos, con antecedentes penales. Otro capítulo te tocó. Otra cosa. Pero bueno, ya tenemos ese antecedente y la verdad que seguimos sensibles todos los vecinos por esto. Muchas gracias.